Me casé por el dinero Le dije llorando un día Pero tú sabes de sobra Que solo a ti te quería Son las cosas de la vida El dinero es lo que espera Y yo quise conseguirlo Viniera de donde viniera Y yo quise conseguirlo Viniera de donde viniera Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero En esta vida señores Con dinero todo se alcanza Y al pobre que nada tiene Le quedan las esperanzas Pasa un día y otro día Cuenta el pobre rico cuento Como barco que se estrella Contra las olas del viento Como barco que se estrella Contra las olas del viento Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Tu presumen el rocío En la puerta de tu casa Presentando a tu marido Convidando a tu el que pasa Yo no envidio tu dinero Que el dinero va al lado Con la pobre de mi novia Yo voy bien acompañado Con la pobre de mi novia Yo voy bien acompañado Con la pobre de mi novia Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Tunante, 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 tunante Es un tunante ¡Yale!